Hola, buenas. Estoy un poquitico tarde. Tengo una cita con Nelson para los Tarse. ¿Puedo pasar? Gracias. ¿Nelso, se puede? Claro que sí. Gracias, hermano. Lo mismo del año pasado, mi hermanito. Mis 1099, los Bank Statement. Estoy súper preocupado porque no sé cuánto tengo que pagar. Pero yo sé que tú eres profesional. No te preocupes, Ale. Ahora vamos a revisarlo todo. Tú tranquilo, tú sabes. Básicamente, tú vas a hacer un Profit and Love porque tienes los Bank Statement. Tiene una 1099. Vamos a poner los dos niños y vamos a ver. Sí, acuérdate, lo importante. Los niños me salvan. Claro, tranquilo, tranquilo. Unos momentos después. Bueno, nada, mira, Ale, para que tú veas. Estás nervioso por gusto. Estás sudando. Pero después de que hicimos los Tarse, como tú tienes niños, te están dormindo 5233. Ay, chico. Así que ya tú sabes. Espérate, espérate. Mi amor, cojo los niños que nos vamos a ir a Disney. Dale. Que bueno, me alegro mucho, ya tú sabes. Y espero que disfrute tu viaje. Te lo mereces. Tú trabajas mucho. Dale. Tú sabes que igual todos los años estoy aquí contigo. Gracias, gracias, Ale. Dale, hermanito. Señores y señores, bienvenidos a otro video más aquí en tu canal Cubano Noticias. Oye, me traigo un video corto y preciso. Pero primero recordarte, ya salió el tema de la chapa de Candyman con la Damosky. Búscalo en el canal de la Damosky. Lo compartí en la comunidad de este canal, así que lo puedes ver ahí. Si no, ve aquí mismo en YouTube. Busca arriba la Damosky y lo vas a encontrar. Y también salió el tema Hagamos el amor de Lumay por su canal de YouTube. Una salsita bien romántica, bien rica para este 14 de febrero para que se la dediques a esa persona especial para ti. Ahora sí, vamos con lo que va, con la noticia, con lo que tú viniste a ver. Jorge Junior, desde Cuba, salió con toda esta problemática que hay con lo de Pedrito Carbo. Pues salió ofendiendo. Le sacó a Otahola una foto que tiene con Pedro Carbo. De hace mucho, se ve que es una foto antigua. Y hasta chocolate cogió en esta. Mira para acá todo lo que dijo. Me han escrito varias gente. La gente a veces no está conforme con las tasas y las cosas. Ahora estoy mirando la red. Y el problema es... ¿Qué es lo que tiene, mi amor? Eh, nada, ya sí, ya no me muero nada. Ahora el problema es Pedrito Carbo. Ya. Ahora es... El problema es tener... Chinchito Velasque, no sé, hermano... Cágao en tu mano, no me cuesta nada ser el Chinchito. Nada, sin caerse a tu mano. Dale, pa, no sé, ¿verdad? Por mal. Bueno. Y entonces... Ahora el problema es Pedrito Carbo. Todo el mundo en una fiesta, tirándose pasillo. Y yo Pedrito Carbo con una figura búlgica, una figura ancho, de la orquesta de la Ombán, donde hay la... el AVE Nacional de Miami, la Baja, la esta de otra hora. Y la gente se tiene con la foto. La sube. Y ahí sale la AESA, no. Esta AESA no tiene vía. ¡Ombanes! Miren. El que se tiene con el fondo con Pedrito Carbo es contrarrevolucionario. El contrarrevolucionario. Comulista. Ya, explicado. Ah, y esta. Y esta. ¿Viene? Atene, y esta. ¿Ven? Y esta. ¿Ven? Y esta. ¿Ven? ¿Ven? Y esta. A ver qué duele. Atene, qué duele. Atene, a ver qué duele. Atene. He viajado. A Cuba. ¿Ven? Y es para repetir con la mano al lado. Hay que ser anormal. A ser anormal. O mongólico. Para estar cajando la naix y oyendo el campo este. Con la ceja sagada. Bajero. Les da usted lo diré. Nada de hacer la ceja. Ustedes están locos. Déjatele cuidado. Porque esta banda. Dice que se está postulando a. Para el calde. Se postula para el calde. Hay que hacerlo en el día. Tú no me da un día sin que sea al calde. Ya. Se despierta con el moño y nada. Y ya. A partir del miércoles. Hay que meterse una tranca. Porque no se mete una tranca. Es un comunista. Que a veces se van a meter. Yo no sé. Tú no le vas a dar la ceja. Al calde. Hay que hacerlo bien. Y con que el alcalde. Que usted lo sigue. A partir del miércoles. Hay que meterse una tranca. Que hayan creado esta banda. Que esta banda es mala. Malísima. Ahí está jovencito con las cejas sacadas. Bueno. Yo solo. A partir del miércoles. A partir del miércoles. No es comunista. Y ahí salen otros agentes. Ahí no sé. Leona. Aquí dan fotos. Aquí dan fotos. El diú. No sé qué lado. El diú. No sé dónde. El diú. 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 Porque él sigue. Si va. Coño. Mira. Para lo que ha quedado. Hacer el que tiene dos oejos de frente. Para seguirle la rima. A la paloma. En la casa. Pues en la cadera. Si no sale al calde. Acuérdense bien. Entre las medidas. De Miami. Que hay que tomar. Si no sale al calde. Para ponerle el miércoles. Que hay que ponerse un rango. Un miércoles. Y el que no se la veda. El diú. Bueno. Yo salí alcalde. ¿Qué le he citititinhando eso? Para que no se? Fede. Mira. brasila. Su con sorte. El diú. Las sisters. Su con sorte. Se la mola. Es una sabanada. No el organistas. Entienden? Ahora веч Allora. También se mete la blanca. No es焙chen un chocolate. Exacto. Pero tú電 tu uno. Los millones. La ponemos una blanca. Porque seguimos en la cadera papers. Ahora ustedes. La enferma esa, esta bella que va, sigue haciendo casos de enferma, que con respecto con la ceja saca el candela, bueno, lo quiero. Vos de por otra ola van a sacar carne, se los pio y se meten con la gran... Se los pio y 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 se los pio. No quiero mucho darnos, mis señores, les quiero dar los respetos con la vida, a los señores que ahora, nos daron a esa... mi respeto también si yo hago dar a usted lo quiero bueno pues nada déjame saber en los comentarios que te parece si estás de acuerdo con Jorge Junior si estás de acuerdo con Otavola que tú crees quiero leer todos los comentarios y como siempre te digo sígueme en mis redes sociales cuburbanonoticias-bajo por Instagram cuburbanonoticias-bajo por TikTok y aquí en Facebook y YouTube cuburbanonoticias por favor por favor suscríbete, dale a like comenta y comparte cuando te suscribas prende la campanita las notificaciones no están funcionando así que un like tuyo me ayuda mucho para el algoritmo de YouTube ok nada los quiero cuídense no, ese chamaco en la entrevista eso no puede salir todavía no, yo le dije que no espérate espérate yo a ustedes los conozco de algún lado viste chico te dije que no te llevaron los avocados en el sedano no, yo no soy security usted lo ha visto en televisión ¿en dónde? en televisión ¿ustedes no tocaban con gente clan? no, el clan de la comedia ese es el programa de YouTube estamos aquí en el estudio pero nada tú eres Ale Urbano Ale Urbano el de YouTube el de las redes ¿cómo estás? sí, hermano vine a ver un sponsor adalante ¿quieres conocer el estudio? estamos aquí mismo vale, tengo tres minutitos por favor ella te va a ayudar muchacho, serio Dios mío que Dios lo ayude que él no sabe lo que hizo cinco minutos después Ale, dime qué ¿qué te parece el estudio? mi hermano el clan de la comedia es verdad que lo voy a ver todos los días de luna a viernes a las cuatro está buenísimo tiene buen set todo bien otro más que me la quita ¡Gracias! ¡Gracias!